Si la vemos, fácilmente podríamos creer que se trata de una mujer, pero no, porque en realidad se trata de Javier, que también se hace llamar Helen Hardy. Y es la primera candidata trans que quiere ser diputada en Francia. Y es que con 64 años, Helen estuvo casada dos veces. Sin embargo, en una entrevista mencionó que a partir de los 4 o 5 años de edad, se dio cuenta de su preferencia sexual. Y aunque se sigue llamando Javier, ya presentó un pedido para cambiar su nombre. Sin embargo, tendrá una respuesta después de la primera vuelta de las elecciones. Y por eso se encuentra en las calles de Francia repartiendo folletos sobre su propuesta, donde asegura, además de ser una candidata transgénero, también es ecologista. Titi Aguilar, en corto.